Yo tengo un inmobiliario que se dedicaba a vender de todo y de repente me dijo, no, ¿sabes qué? Me metí al mercado de oficinas porque nadie lo estaba viendo y ahí hay una oportunidad porque finalmente, pues los dueños de las oficinas que estaban acostumbrados a estar en su trono y a decir, este es el precio y no me bajo y así, pues ahora ya se ajustaron y pues está habiendo personas que dicen, bueno, es mi oportunidad de lograr tener, a lo mejor ha soñado con un oficina en Paseo de la Reforma o en Insurgentes o en algún lado así. Y pues nunca antes con los precios, con las situaciones, pues no ibas a poder hacerlo y hoy sí lo puedes hacer. Entonces, entender muy bien esto, este mensaje que nos deja aquí Javier, que es las oficinas hoy se están moviendo a números, o sea, los números están igual que en prepandemia ya, ya se superaron los números, pero todavía hay una gran cantidad de metros cuadrados que es una posibilidad de negocios importante para la gente que lo está haciendo. Ahora, si me dices, oye, desarrolla oficinas ahorita, pues a lo mejor no sería el mejor momento para desarrollar oficinas dependiendo de dónde estés, ¿verdad? Porque también no todos los mercados son iguales. Ciudad de México también tuvo un fenómeno de localización muy importante de la gente y mucha gente fue Ciudad de México derivado de la pandemia y por eso a lo mejor hay oficinas. Pero yo veo Tijuana, que está muy fuerte, veo ciudades donde sí, el mercado ya no trae ese déficit de 24% en el mercado todavía. Hay mercados que valen la pena.